El gobernador Jorge Capitanich inauguró hoy miércoles la Casa de Consumo Problemático y Convivencia aquí en la Ciudad de Resistencia. La Casa de Convivencia para nosotros es un espacio de alguna manera propio, porque nosotros venimos hace mucho tiempo alquilando una propiedad, y la verdad es que este espacio nos genera, no solo a nosotros, sino a todo este barrio, una nueva mirada. Venimos a proponer una cosa completamente distinta, venimos a proponer la rehabilitación, la prevención de las adicciones, trabajamos con los consumos problemáticos que muchas veces es difícil de abordar desde muchos lugares, porque hoy todos conocemos a alguien que tiene alguna problemática de consumo, pero para nosotros es muy emocionante y por sobre todo estamos sumamente agradecidos por este nuevo edificio. El acompañamiento del gobernador ha sido incesante, siempre nos ha acompañado, siempre nos ha atendido el teléfono y nos ha dado de alguna forma una solución para que nosotros podamos seguir funcionando. La verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos con el trabajo, venimos trabajando hace años con la problemática, nos ayuda muchísimo con el tema de la logística, teníamos una casa que estábamos alquilando hace unos años y la verdad es que nos da para más, y hoy tenemos esta institución que es propia, y estamos muy satisfechos, muy contentos con las instalaciones, los chicos están muy agradecidos, tienen un espacio hoy propio para poder expresar sus emociones, poder trabajar de manera conjunta para poder salir adelante de este problema que es muy complejo y que está arraigado en la sociedad. El agradecimiento total que nos han ayudado, que nos han escuchado, hoy hay una institución que está en la primera comunidad terapéutica que hay acá en el Chaco, así que estamos muy contentos por seguir trabajando y seguir creciendo. Nos dejó sorprendido el lugar, cómo lo arreglaron, y la verdad como él decía que era un aguantadero y esto ahora es una luz para el barrio, es una luz porque sabemos que en todos los barrios hay el tema de la adicción, pero bueno, se hizo acá y bueno, valorarlo, ayudarlo en todo y bueno, meterle para adelante.